¿Cómo te va? Buen año, buenas tardes, bienvenido a la Mesa de Línea de Cuatro. Bueno, para Dante Luna, para Conti, para vos, que tengan el mejor año este, que sea el mejor. Y bueno, nada. La verdad es que yo pensé que estaban de vacaciones. Como siempre arrancaban en marzo, abril. Mirá, en algunos casos no arrancamos, pero bueno. No, es humorista, Cabello. Tiene algún rasgo de... Sí, en privado me dice, no me salgas con los tapones de punta, y me sale con los tapones de punta usted, Cabello. ¿Qué pasó? No, no, no. No, no, no. No, nos tratemos bien. Si seguimos en diálogo todo el año, nos llevemos bien. Ah, bueno. Bueno, Víctor, qué importante la posibilidad de la continuidad del trabajo y del proyecto, ¿no? Que arrancaste el año pasado con alguna urgencia, porque estaban urgidos de conseguir puntos y de salvarse de la zona difícil, cosa que consiguieron por suerte, y lógicamente tenés la posibilidad de seguir trabajando con aquellos que tuviste que subir a caso de emergencia a la primera división, ¿no? Sí, es verdad. Un poco de la continuidad del año pasado, pero con muchos cambios, con muchas cosas que yo había visto en el club que no estaban. Esos seis partidos, siete que estuve, me han servido para un poco conocer el club, conocer a algunos jugadores, y, bueno, ahora vamos a tratar de pelear arriba, de estar ahí en los primeros puestos, que, bueno, estamos trabajando en eso para ir buscando a los jugadores que realmente montajen ahí en lo que uno quiere y podamos hacer un buen torneo. ¿Y qué es lo que querés en cuanto a las líneas, Víctor Hugo? Jesús, conté, te mando un abrazo. Jesús, ¿cómo estás? Mirá, estamos en busca de refuerzos, ¿cómo? Vamos a tratar de buscar en todas las líneas, por supuesto. ¿Cuál es la que te preocupa más, digo, en la que no, en la línea que vos decís, en esta no voy a negociar, sí o sí es la que tengo que reforzar? Delantero, delantero. Esto es la parte ofensiva y vamos a tratar de buscar variantes. Ahí han llegado dos chicos de San Martín, Rivero, de apellido, son hermanos, Juan Miguel. Lo he visto muy bien, así que, bueno, estos dos chicos ya están entrenando con nosotros. Hay un jugador Sarmiento, Valdés, que ya estuvo ahí en Rivaladia. Lo había visto en el último partido y la verdad que me gustó, me impresionó un 5 al antiguo, se para bien en la mitad de la cancha, es alto. Así que, bueno, un lateral también llegó a... Habían, en algunos jugadores, digo, Víctor Hugo, habían algunos problemas más que todos de estado físico, ¿no? ¿Sabés qué pasa? Que, por lo que yo había notado de sus seis partidos, había cosas que, a ver, un jugador iba, entrenaba el martes y volvía el jueves. Claro. Entendé lo que tengo y volvía al partido. Y después voy a entrenar a las cuatro y venían a las cuatro y medio. O sea, eso ya pagué el derecho de piso, porque eso ya estaba instalado en este club. ¿Entendés? En este club ya estaba instalado eso. Esa organización con respecto al entrenamiento, a horario, eso no estaba. Eso no estaba, no estaba porque no estaba. Lamentablemente, yo tuve que terminar así, de esa manera. Gracias a Dios, me fue bien en el sentido que pudimos hablar en la categoría, porque me hacía un poco a pique y, bueno, se pudo entre todos. O sea, no es porque yo haya llegado yo, pero entre todos se pudo salvar eso. Bueno, eso en el club no estaba. Porque todas esas cosas, si vos las juntás, podés hacer un buen campeonato. ¿Entendés lo que estoy? Así que, bueno, me entendió la presidenta, me dijo que sí, que sí, que sí, que sí. Y bueno, ahí estamos con eso y hemos arrancado bien. Así que, de darle un vuelco, de arreglar la cancha, la cancha está verde. Cuando yo fui, la cancha estaba pelada, parecía una cancha de, no sé qué decir, pero bueno, ahora está verde la cancha. Bueno, son cosas que te van sumando para que el equipo pueda bien. Lo fundamental que es la disciplina, Víctor Hugo, ¿no? Esto que vos marcás de los horarios, de saber que tenés que entrenar durante toda la semana y ponerte bien y estar bien para estar en la consideración del técnico. Si querés jugar el fin de semana, no es cuestión de ir a entrenar y porque tengás un nombre, tal vez, o porque tenés alguna cualidad diferente, vas a tener la camiseta segura el fin de semana. No, no, es que así, es así. Yo siempre me he manejado de esa manera, siempre, si querés lograr algún objetivo, es así. Y bueno, le dije, el que no pueda cumplirlo, nos damos un abrazo. Hay 15 clubes donde podás ir y cero problema. O sea, las cosas se hablan antes de empezar a entrenar. Decimos, bueno, mirá, estas son las pautas. ¿Vos las podés cumplir? Sí, las podés cumplir. Bueno, listo, quedate. Y si no las podés cumplir, listo. Le va a otro club, no hay problema. Pero nosotros lo vamos a dejar así. Se pueden dar las cosas o no, pero tenemos la posibilidad de ganar un partido, hacer un buen campeonato, que si no haya por lo menos un orden de disciplina y de cosas de club, ¿entendés? ¿Cómo te va, Víctor? Dante te saluda, te mando un abrazo. Dante, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Cómo estás, Feriaño? Bueno, gracias, igualmente. Sabés que escuchándote un poco lo que estás manifestando es ya, se nota, en el recorrido, en el tiempo que llevas en esta profesión, claro, y las categorías donde has estado, que, bueno, manténes esa línea en lo que inculcás y en lo que querés transmitir. El año pasado, cuando en su momento ya habías logrado el objetivo, junto a los chicos, de mantener la categoría, tu nombre anduvo sonando en algunos otros proyectos que podían venirse a futuro. ¿Eso se frenó en el momento? ¿Ha quedado algo pendiente? ¿Te llevó a tomar la decisión de darle la continuidad a lo que ahora puedes llevar a cabo partiendo de cero con la gente de Río Bavia, que te entusiasmó más? Sí, sí, aparte, yo también lo entusiasmé porque la verdad que me encontró una gran persona, lo que es la presidenta, una señora acá para, quiere que el club esté arriba, que pelee cosas importantes, eso también me ha servido. Económicamente estoy bien, creo que nos paga todo el día y eso también es fundamental para no fallar. Bueno, eso es una de las cosas que me dio para seguir. Llega un momento a mi edad que por ahí yo necesito algo así, me entendés los motivos de decir, bueno, sé que voy a cobrar todos los meses, de armar un buen equipo, y bueno, y eso lo tengo. Entonces, no me va a seducir en ningún club que tenga más chapas que Río Bavia. Le digo la verdad, yo lo que busco es tranquilidad, trabajar bien y armar un buen equipo. Y estar al día, todos, todos, no solamente de todos. La tenencia, le he puesto toda la fila a esto y ojalá que nos vaya bien. Acá hay que estar peleando los primeros puestos, que eso es lo que tenemos todos. Claro, por ahí un poco va lo que te quería plantear, o sea, ascensos, campeonatos. Obviamente, estás marcando de que el tiempo hay que destinarlo con un proyecto posible. Y bueno, el esfuerzo lo tienen que poner todos, pero se puede dar. Sería entonces el objetivo de Río Bavia, armar un equipo directamente para ir a pelear arriba. Esa es la idea, es la idea. Yo miro algunos, bueno, el equipo Luto. El equipo Luto, igual, o sea, acá ha hecho cosas importantes, ha ganado un torneo, el equipo que venía de abajo ha hecho las cosas bien. Y bueno, ¿y por qué no lo puede ser de Río Bavia y todos los clubes que están ahí que no tienen la chapa de otros clubes? ¿Me entiendes? O sea, creo que esto va cambiando de a poco. Va cambiando. Antes, quién se iba a imaginar que un equipo de San Lorenzo Ullín iba a salir campeón en otros tiempos. Era muy difícil, ¿cierto? En otros tiempos era muy difícil. Y creo que se ha ido equilibrando todo. Se ha ido equilibrando todo. Ahora todos tienen posibilidades. Así que bueno, ojalá que sea un lindo torneo. Eso es lo que buscamos nosotros también. Venís bien con el tiempo de trabajo para arrancar el 5. Y mirá, el 5, ¿eh? Sí. Y estamos bien juntos. No va a ser el 5. ¿Viste? Yo te preguntaba antes. ¿Viste cómo estamos? Aparte ya nos dimos cuenta, Cabello, que usted también va a ser uno de los que va a alzar la mano y va a decir, tirémoslo una semanita, dos semanitas más. Y siempre así. Es como el inicio de clase. Te dicen tal día y después empiezan las dos semanas. Sí, bueno. Sí, porque la escuela no está en condiciones. No, ¿qué escuela? Todo siempre por el sueldo. Bueno, sí, también por el tema del sueldo. Sí, ¿cierto o no, Dante? No, no, por eso te pregunto. Con el tiempo que llevas trabajando, en esto que estamos ahora teniendo este control, la Copa Rivadavia, es decir, algo de competencia. Son los más juveniles, pero tenés competencia. Es decir, ¿habría un motivo para decir que te falta tiempo para arrancar el 5? No, yo creo que no venimos mal, no venimos mal, porque estamos ahí el equipo de la Copa Rivadavia la están jugando la mayoría de los grandes. Pero bueno, también hemos incluido algunos chicos ahí que están jugando, que entran, entenderlo contigo. Así que no, yo creo que vamos a andar bien hasta cuando comience el torneo. Y para mí va a ser entre el 15, más o menos. Así que vamos a andar bien. Es lo que yo pienso. Empezaron a arder los teléfonos. Dijiste que voy a empezar el campeonato el 15. Empezaron a arder los teléfonos. Bueno, Víctor. Es que vos me decís, vos me haces la pregunta y yo te respondo. Y es así, y es así, y es así. Bueno, Víctor Hugo, te mandamos un abrazo, buen año, cara, que se trabaje como se está trabajando. Me parece que Rivadavia, desde hace muchos años, sobre todo estos últimos 5 o 6, en cuanto a la infraestructura, ha venido trabajando realmente de manera importante. Y creo que ahora, con la llegada de ustedes, pretende dar ese plus, esa cotita, para, bueno, volverse en un club más profesional que le permita ya desarrollar otro tipo de alternativas. Y la verdad que por eso está bueno. Es la idea. Es la idea. Creo que ese es el camino. Es el camino a seguir. Rivadavia y todos los clubes es el camino a seguir. Ojalá que nos vaya bien. Así que, bueno, ojalá que nos vamos a llevar bien, por supuesto, con los tres todo el año. Así que, bueno, les mando un abrazo grandote. ¿Alguna vez se llegó mal con alguien usted acá? No, bueno, pero... Conmigo en algún momento, en otros momentos. No, no. Así son amigos de Figuera. No me digas eso. Conmigo no se puede llevar mal porque en Mendoza nos pusimos espalda con espalda a pelear con... Sí, señor. Sí, señor. Me pegaron, pero igual espalda con espalda. Sí, no va a faltar la oportunidad de un café, Víctor. Queda tranquilo. Nos vamos a juntar. Sí, hermano. Les mando un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Chau, hermano. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.